Coullevel.com patrocina este espacio. La mayor duda de todos los futboleros no es saber si es Messi mejor que Cristiano o al revés, o quién ganará la Premier, o si el Bayern de Guardiola funcionará, o yo qué sé, o si Ancelotti es mejor que Mourinho, si Bale es buen fichaje o mejor que Neymar, o si Neymar es Robinho o qué coño. Pues aquí os traigo la duda que quieren resolver todos los futboleros y es una comparativa de caras entre FIFA 14 y PES 2014. El primero de todos es el mejor portero de la historia del Barça que creo se parece más en FIFA 14, el señor Víctor Valdés. Aquí tenemos al mejor portero suplente del mundo, Iker Casillas, que también creo se lleva la palma FIFA 14. El mejor portero español de la Premier David de Gea creo que se parece más en PES 2014, sobre todo por los ojos. Aquí creo que PES logra el empate, pues creo se parece a Dani Alves mucho más en PES 2014 que en FIFA 14. Con Ramos creo que la cosa está bastante más igualada, ¿no os parece? Lo que estamos de acuerdo todos seguros es que Piqué tiene cara de extraterrestre. Esto es un poco feo, ¿no? Mala racha para PES, pues Macherano ha dicho, bah, pasamos de hacerlo porque no nos apetece. Tampoco vamos a hacer a Marcelo porque poner los rizos es demasiado trabajo y las narices a no nos gusta. Y a Modric pone los ojos juntos y la raya al medio y verás como la gente no se da cuenta. Pero lo que se han puesto de acuerdo es en no hacer ninguno de los dos a Isco. ¿Por qué? ¿Por qué no les da la gana? También han estado de acuerdo en no poner el mondongo de mierda de peinado a Benzema, lo cual agradecemos. Me gustaría destacar el nivel de detalle que hay en PES 2014 en los jugadores del Bayern de Múnich que le dan mil vueltas a todo lo que he visto en el resto de jugadores. Parece el maldito juego oficial del Bayern de Múnich. Vamos ahora con tres jugadores de la Premier. Aquí tenemos a Yaya Toure que me parece está mejor en FIFA 14. También Rooney que parece más actualizado en FIFA 14. Sin embargo, el Kun Agüero está muy, muy, muy bien terminado en PES 2014, mejor que en FIFA. Desde luego que para hacer al mejor jugador del mundo actualmente tienes que esforzarte, seas Konami o seas Electronic Arts. Y yo creo que en este caso están empatados cada uno a su manera. Evidentemente, si el jugador es la imagen de tu juego, debes esforzarte mucho en hacerlo igual que la realidad. Y en este caso pasa así, porque FIFA 14 gana en esta pequeña batalla por Gareth Bale. Vamos con el señor Neymar, pues en PES 2014 lo han clavado muchísimo. Impresionante el trabajo de Konami. Y por último, el 7 del Real Madrid, que está bastante empatado. Yo creo que está demasiado rubio en la derecha y lleva demasiado gomín a la izquierda. Pero bueno, podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido. ¿Quién creéis que ha ganado esta primera batalla comparativa entre las caras de FIFA 14 y PES 2014? Recordad que lo importante no es las caras o los gráficos, sino lo importante es cómo se juega. Creo que PES ha demostrado que las caras que ha hecho, las ha hecho muy bien, pero todavía está muy verde para llegar al nivel de FIFA, que es mucho más general y abarca muchísimos más jugadores. Y nada más, chicos, soy Tony, así que me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Adiós. Koulevel.com patrocina este espacio.